Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No te alcanzo el cariño para verme contento Te amaba como loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas todas estas tus palabras Tu mano te mentía cuando me acusabas Me quisiera rogarte para que te quedaras Me voy a curarte todo cuando no vayas Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres y vas a buscarme Y vas a llorar porque también jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error que entrega mi corazón Alguien no lo merecía Alguien no lo merecía Ya me contaron que estás hablando mal de mí Y que te gustas porque según ya lo has notado Y que te ruego vaya que imaginación ahora resulta No te confundas No te confundas, no Yo no camino para atrás como un cangrejo Yo te reconozco Yo te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Como ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte No te extraño pues sin ti estoy mejor Andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor